Llegó el momento de adorar Llegó el momento de descansar En los brazos de Jesús En los brazos de papá La depresión se irá La enfermedad sanará Está fluyendo perdón Es fuera toda ansiedad La depresión se irá La enfermedad sanará Está fluyendo perdón Es fuera toda ansiedad Llegó el momento de adorar Llegó el momento de descansar Llegó el momento de descansar En los brazos de Jesús En los brazos de papá En los brazos de papá Es fuera toda ansiedad La depresión se irá La enfermedad sanará Está fluyendo perdón Es fuera toda ansiedad Es fuera toda ansiedad La enfermedad sanará La enfermedad sanará La enfermedad sanará Por lo que está fluyendo perdón No, 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 no Nada puede superar Nada puede superar Nada puede superar Tu presencia Tu presencia Tu presencia Se irá La enfermedad Sanará Está fluyendo Perdón Es fuera toda Ansiedad Y nada puede Superar Nada puede Superar tu presencia Tu presencia Oh Nada puede Superar Nada puede Superar tu presencia Tu presencia Tu presencia La depresión Se irá La enfermedad Ya no hay Está fluyendo Perdón Es fuera toda Ansiedad La depresión se irá La enfermedad Ya no hay Está fluyendo Perdón Es fuera toda Es fuera toda Ansiedad Nada puede Superar Nada puede Superar tu presencia Tu presencia Desde que từng Tengo если 11-2-3-4-4-4-5-6-6-6-7-3-5 ¡Gracias!